Y vender en las noches por plata tu cuerpo Y golpear a tu hermano porque es diferente Y desbar en los sueños de nadie Y acabar con la tierra y los animales Tu clase de monstruo soy yo Y olvidar el valor de mis antepasados Y olvidarme de quien soy ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? Y volver a votar por el mismo ladrón Que una vez a mi pueblo robó Y encender la TV y que te digan mentiras Y no querer apagar la TV Y desunir a la calle y ver la pobreza Y que no te duele el corazón Y sorprender que el mundo se desangre Y no entender ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? No, 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 estupidez de este mundo de mente ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente?